Pues ahí estuvo el capítulo, Luquini, ¿cómo lo viste? Pues es como la culminación de todo lo que fue la primera etapa, luego la perfusión y ahora la fusión. Es lo inevitable, lo que tiene que suceder. Y pues sí, conforme guerreros van saliendo en la competencia, guerreros se van acercando al premio de los 2 millones y a la gran final. Entonces se vale de todo. En realidad mucha gente, muchos de los participantes dicen como para confundir a los mismos participantes. Esto es un juego, pero no es un juego, es una competencia. Cuando hay dinero de por medio ya no es un juego, ya se convierte en una competencia. Entonces van tejiendo sus estrategias y obviamente es una competencia, entonces se vale que hagas lo que tengas que hacer. Y se valen traiciones y se valen alianzas y después dar la espalda también, ¿por qué no? O pasar como el más débil y de pronto cuando sea el momento indicado, ¿qué le pasó a este hombre? Es fuertísimo esta mujer, ¿no? Es un juego mucho de estrategia, demasiado de estrategia y de apariencias. Tú te manejaste muy bien durante todo el reality, porque no te manejaste como el más débil ni como el más fuerte. Te manejaste en el medio y pues te fue bien. Aquí en este punto, en fusión, cuando tú ves a los 8 guerreros en frente de ti que fueron los que pasaron, ¿qué fue lo que pensaste? Dijiste, hijo, ¿de ahí creíste que alguno pudiera habernos estado? ¿Querías que otro hubiera estado en ese momento que ya había salido? Eso ni te lo puedo contestar y no porque no quiera, es porque no me involucro con nadie. Ok. Porque yo no tengo favoritismo hacia nadie, aun cuando seas mi amigo, es una competencia y yo soy el moderador y para eso me pagan. Sí. Entonces, es como el moderador entre dos partidos políticos, aunque yo sea de uno, pues yo estoy moderando y tengo que ser neutral. Entonces, cuando yo veo a los 8 que están en la etapa fusión, ya los 8 de fusión, obviamente empiezo a analizar a cada uno de ellos y veo fortalezas, veo debilidades, veo quién va a seguir alianzas con quién, veo quién va a traicionar a quién. Ya sé cómo, como ya tengo toda esta lectura de Islas Previas y ya de 3 años de experiencia en el proyecto, entonces ya sé cómo va a ir desenvolviéndose más o menos y ya sé quiénes son los que se pueden perfilar a ser los 3 semifinalistas y los 2 finalistas. Y por ejemplo, esta onda de las traiciones y de... ¿tú cómo los ves desde afuera? Por ejemplo, hemos tenido los últimos juicios desde el de Gaby Vergara y luego cuando se va Chacho y luego... O sea, juicios muy pesados. Tú que estás ahí de juez y que estás viendo lo que está pasando, ¿cómo reaccionas? Yo como actor, aparte como ser humano, soy piscis, soy súper emocional. Soy una persona que lloro de todo. O sea, voy al cine a ver caricaturas y lloro. Entonces imagínate lo difícil que para mí es cuando hay juicios, sobre todo juicios, no en juegos, en juicios, que es una ceremonia muy solemne, muy de protocolo. Cuando hay juicios muy emotivos en donde ustedes lloran, ¡yo quiero llorar! ¡Yo quiero llorar! Y entonces me dicen aquí, ¡no seas maricolo! ¡No llores! ¡No llores, cabrón! Y yo... O el típico que volteaba a ver mis hojas aquí así, ya subo un poquito para recomponer, ¿no? Pero en ese sentido, en la otra parte, en la otra postura, cuando, por ejemplo, la palabra que no cumplió Quique. ¡Ajá! ¡Qué fuerte! A mí sí me dio coraje, porque yo soy un moderador y yo tengo que ver porque las dos partes estén equilibradas, porque las dos partes cumplan lo que ofrecen. Y por eso yo, cuando el juicio, cuando Quique está a punto de salir contra... ¿Quién fue Quique? Está Jimena. Jimena, que sale Jimena. Y cuando Quique dice, yo si ustedes me apoyan y si ustedes me salvan, yo hago que ustedes lleguen a la fusión y que pierdan los verdes los últimos dos pruebas que hay, yo le dije, yo personalmente le dije, estás escuchando lo que estás diciendo, sí, Luquini, estás ofreciendo tu palabra, la vas a cumplir, sí, Luquini, y no la cumplió. Eso se merecía por parte mía, que soy moderador, una expulsación. O sea, brother, cuando lo cumpliste estás fuera, porque aquí se tiene que cumplir. Pero es parte del show, es parte de lo que juegas, ¿no? Y me encantó ver lo que salió en el último juicio cuando sale Chacho. Y le dijo, por mí, yo te pago el boleto avión y en primera clase para que te vayas a la mierda, güey. ¿No? Shame on you, qué pena te debería de dar, ¿no? Chacho es un caballero, es un caballero. Y que le dijo de frente las cosas. Y el otro riéndose, ¿no? Sí me da coraje. Claro. Sí lloro con ustedes, lloro internamente. Sí me da coraje y sí quiero golpear a alguien. Sí quiero meterme a participar y de, a ver, no, así, a ver, y me quitarme la camisa, ¿no? Y hacerlo yo. Porque yo he hecho ejercicio toda mi vida. Y hago ejercicio funcional y me trepo y hago escalo en roca, ¿sabes? Entonces, jugué tenis profesional, durante muchos años yo, fue mi vida. Entonces, en realidad, sí, el deporte para mí está muy, muy, muy relacionado con mi vida. Entonces, es un sinfín de cosas, de emociones que tengo y que, pero que estoy contratado para ser moderador. Claro. Y no demostrar un solo sentimiento y una sola emoción hacia el televidente y hacia ninguno de ustedes. Y a lo largo de esta, ¿cuáles han sido tus favoritos en general de las tres islas? Bueno, no favoritos, pero que yo les, porque no tengo favoritismo, pero que yo les viera madera. En la Isla 1, por supuesto, Julio César. A mí Julio César se me hace de las, de las, de los 18 por 3, de los 36, de los 50 y tantos participantes que han pasado por las tres emisiones de la isla. Julio César se me hace el más fuerte de todo. Julio César de la Isla 1, sin duda, le mando un gran, un gran saludo porque es mi, 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 mi brother del alma. Caray, pues, Luquini, pues, muchísimas gracias. La verdad es que un placer tenerte aquí, más porque, para quien no lo sepa, pues, vienes enfermo y todo, y aún así quisiste venir acá a lanzarte a la platicada. Muchísimas gracias. Sí, no, muchas gracias. Sí, traigo una gripa del carajo, ¿no saben? Estaba a punto de no, de cancelar, pero dije, no puedo cancelarle a, a mi amigo Luisito Rey, alias Alex Sintek. ¿Cómo voy a dejar de venir? Y aparte, padre, platicar así, corto, este, de la visión, tú como conductor de esta parte, de este formato, y como participante, y yo como conductor del reality, ¿no? Entonces, creo que por eso nos complementamos bien y estuvo muy amena y podemos seguir platicando, si quieren, dos horas más, ¿por qué no? Nos seguimos. Exactamente. Muchísimas gracias, mi Luquini. A ti, Luisito, muchas gracias. Gracias, y pues bueno, arrancamos esta etapa de fusión con broche de oro, acá con Luquini platicando, pero todavía le falta muchísimo a la isla. Luquini lo sabe, se vienen cosas muy densas. Lo mejor está por venir, no te puedes, pero ni despegar de la siena. Ya lo oyeron, así que síganos viendo, sigan viendo la isla y nos vemos mañana. Vaya, ¿cómo la viviste? Ustedes sufrieron por lluvias. Fue nada agradable, nada agradable. Hacía mucho frío porque estás a la orilla del mar, entonces empieza a entrar el viento muy fuerte y pues no fue agradable. Sí hubo momentos que me quería regresar acá.